Hola fans del YouTube, una vez más les saluda su amigo Juan Chovilla desde Suelo, Mexica. El día de hoy les traigo un video completamente diferente a los demás. Les quiero contar un poco acerca de la historia de mi país, anécdotas, leyendas y hechos que no son tan conocidos por todos, que no se encuentran tan fácilmente en cualquier libro oficial de historia. Para empaparse un poco más de tales relatos, hay que indagar personalmente en el lugar de los hechos. México es el crisol donde han venido a converger múltiples culturas y razas a lo largo de milenios, lo cual ha dado por resultado el sincretismo vasto y extraordinariamente rico de nuestro pueblo, que se ha destacado de manera peculiar en diferentes ámbitos, religioso, literario, dancístico, cultural, arquitectónico, por nombrar solo algunos, sin tener un final preciso de dicha lista. Tantas son las historias de nuestro México que la efímera existencia de un humano sería insuficiente para escribirlas todas ellas. Por lo tanto, al paso lento, darle prisa y comenzamos nuestra historia. El día de hoy les voy a contar acerca de la llegada de la Virgen de los Remedios a México. La imagen de Nuestra Señora de los Remedios que veneramos aquí desde 1575 es una talla de madera estofada del siglo XV. Esta estatuilla fue traída por Juan Rodríguez de Villafuerte, quien la obtuvo directamente de su hermano para su protección en el largo viaje que emprendía hacia América. Juan Rodríguez de Villafuerte fue soldado y capitán de Hernán Cortés, quien llegó con él a México-Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. Después de haberse conocido Hernán Cortés y Moctezuma Socoyot, sino Moctezuma II, de inmediato fueron los españoles invitados al centro de la ciudad, en donde se instalaron isofacto en el palacio de Moctezuma. Luego de haber tenido una breve charla, Hernán Cortés con Moctezuma II, logró, con su permiso del Tlatoani y de los Aztecas, colocar la imagen de la Virgen de los Remedios en el Templo Mayor de la Gran Tenochtitlán, para lo cual los sacerdotes del Templo Mayor tuvieron que remover del altar la figura principal de su dios Huitzilopochtli, quien fuera dios del sol, dios de la guerra al mismo tiempo. Claro que los sacerdotes del templo no estaban en lo absoluto de acuerdo para cambiar la estatuilla de la Virgen de los Remedios por la de su dios. Ante la imagen, el franciscano Fray Bartolomé de Olmedo celebró la primer misa en el centro de México Tenochtitlán. Poco tiempo después, cuando ya se encontraba la estatuilla de la Virgen de los Remedios sola en el Templo Mayor, los sacerdotes de los ídolos aztecas guiaron a sus fieles e intentaron derribar la imagen, pero ésta se libró milagrosamente de cualquier profanación, pues ellos tratando de utilizar cuerdas o tratando de levantar la figurilla, ésta se rehusó a moverse y se hizo muy muy pesada que entre varias personas no pudieron siquiera moverla a un centímetro del altar. Se rehusó a ser removida del lugar. Unos días después, Juan Rodríguez de Villafuerte va hacia el altar del Templo Mayor, toma la figurilla y sin ningún esfuerzo logra removerla y puede llevársela consigo, lo cual es tomado por los nativos como una señal divina. Los combates entre Mexicas y Españoles duraban ya una semana, los españoles y sus aliados indígenas tlaxcaltecas estaban cercados en el Palacio de los Caballeros Águila y sus alrededores casi sin alimentos, por lo que decidieron huir al punto de la medianoche del 30 de junio de 1520, ya que Cortés recibió también un ultimátum de un soldado quien era vidente y le dijo que si no salían de la ciudad esa misma noche, nadie sobreviviría después. La partida, bajo la consigna de silencio, marcharon por un puente de canoas en dirección a Tlacopan, es decir Tacuba, sigilosamente, cuidando del relincho de los caballos. Al llegar al canal de los Toltecas, una anciana mexica que había salido a tomar agua en un cántaro, advirtió la oída de los españoles y avisó de inmediato a los guerreros aztecas. Pronto empezó a sonar el tambor de piel de serpiente del templo de Huichilopochtli y los españoles se vieron rodeados por miles de embravecidos guerreros. En cuestión de minutos la laguna que rodeaba México-Tenochtitlán hirvió de canoas repletas de nativos armados, de lanzas y flechas. En tanto, desde las azoteas miles de guerreros atacaban la retaguardia. Otros nativos cortaron los puentes a tierra firme, que estaban hechos de canoas amarradas unas con otras. Se dice que lograron salvarse los soldados que prefirieron deshacerse de las joyas y oro que cargaban, en tanto que muchos de los que iban lastrados por armadura de acero, barras de oro y joyas, murieron ricos. Durante los homenajes por el ascenso del nuevo emperador mexica, fueron sacrificados los españoles y tlaxcaltecas capturados. Se afirmó que el 90% del producto del saqueo del tesoro de Moctezuma se perdió en aquella batalla. El 10 de julio de 1520, el ejército conquistador huye derrotado en la Batalla de la Noche Triste, hacia la montaña de Otomcapulco, que quiere decir Casa de los Otomís. Hoy, los remedios donde se encuentra la Basílica de la Virgen. Donde Hernán Cortés, habiendo implorado la protección de la Virgen de los Remedios, encontró descanso y hospitalidad por parte de los otomís, quienes también como los tlaxcaltecas estaban hartos del dominio del imperio azteca. Habiendo escogido los conquistadores de la montaña de Otomcapulco como refugio en su huida de la Batalla de la Noche Triste, el propietario de la imagen, Capitán Juan Rodríguez de Villafuerte, quien debía continuar su propósito de conquista, la ocultó en este lugar debajo de un maguey. En esta montaña, donde permaneció hasta que la encontró nuevamente un indígena local llamado Sequautli en el año de 1540. El cacique Sequautli, indígena de Toltoltepec, trabajador por su devoción en la construcción del templo de Tacuba, sufrió un accidente. Sus compañeros lo llevaron a su casa medio muerto. La Virgen de los Remedios, que al pasar por Otomcapulco, le decía, ven, búscame, se le apareció en su casa y lo curó, aplicándole un cinturón de cuero alrededor de su cuerpo. Este milagro acreditó ante las autoridades de Tacuba su intercesión de la imagen de la Virgen. En 1540, por señales sobrenaturales, Sequautli, quien después fue bautizado y llamado Juan Tobar o Juan del Águila, fue guiado a este lugar donde encuentra la Virgen de los Remedios, debajo de un maguey. De 1540 a 1550, la imagen de la Virgen fue venerada primeramente en su casa. Más como la Virgen se regresaba de manera misteriosa ella misma al lugar donde fue encontrada, se tomó la decisión de construir posteriormente su actual santuario en este mismo lugar. También se dice que los ángeles contribuyeron a la construcción de la Basílica, el cual se empezó en mayo de 1574 y se terminó el 13 de agosto de 1575. Fecha que nos marca la víspera y el día de San Hipólito, 13 de agosto, lo cual coincide con el día de la consumación de la conquista de México-Tenochtitlán. Desde 1577 y hasta 1922 fue llevada la imagen de la Virgen de los Remedios más de 25 veces en solemne procesión desde su santuario hasta la Catedral de la Ciudad de México, como remedio de las necesidades públicas. El 25 de marzo de 1629 se hizo la dedicación del actual templo que fuera restaurado y ampliado sobre los muros del primero. Este lugar cuenta con amplios jardines y capillas abiertas donde también se celebran misas. El santuario y la cofradía de Nuestra Señora de los Remedios estuvieron durante el Imperio de Maximiliano desde su llegada y hasta el año de 1867 bajo el protectorado especial del emperador, quien lo visitó varias veces. El 19 de octubre de 1974, el señor obispo Fray Felipe de Jesús Cueto, primer obispo de Tlalnepantla, hace la coronación pontificia de la Virgen como reina del clero diocesano. Y el 23 de octubre de 1991, el señor Manuel Pérez Gil, primer arzobispo de Tlalnepantla, por decreto de su santidad Juan Pablo II, proclama patrona del arquidiócesis de Tlalnepantla a Nuestra Señora de los Remedios. Muy bien amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Si les ha gustado este video, denle like para que me apoyen a hacer más videos de este tipo y no olviden compartir con sus amigos. Hasta la próxima, nos vemos.